bueno yo tengo un contrato por un año después que termine esto veremos a ver qué es lo que cuáles son los pasos a seguir y ahí nos tenemos que reunir porque sabes que por más que vos tenés contrato por un año no quieren que te quedes y el entrenador se va o sea que la firma y yo con maratón tengo la posición mía firme es jugar el sábado y tratar de ganar después eso es lo único que tengo en mi mente la verdad no tengo en mi mente otra cosa que jugar ese partido del sábado esa final que es tan importante y después ver qué es lo que pasa no puedo pensar más adelante